El que no atiende no entiende Y ahí viene la confusión Si al que le hablas no te mira Seguro que no escuchó Si al que le hablas no te mira Seguro que no escuchó ¿Cómo explica que no entienda Lo que uno le explicó? Ha de ser que no atendía Lo que le explicaba yo Ha de ser que no atendía Lo que le explicaba yo Si debo explicar de nuevo Por qué el otro no atendió El tiempo que se ha gastado Seguro lo pago yo El tiempo que se ha gastado Seguro lo pago yo Y a veces para entenderse Deben atender los dos Y entender que si me hablan Ahí debo callarme yo Y entender que si me hablan Ahí debo callarme yo ¿Cómo explica que no entienda Lo que uno le explicó? Ha de ser que no atendía Lo que le explicaba yo Ha de ser que no atendía Lo que le explicaba yo Como verán Como verán es muy simple Hacer un mundo mejor Las razones de los otros Se entienden si se atendió Las razones de los otros Señoras y señores Se entienden si se atendió El que no atiende no entiende Y hay que prestar atención Si no comprendes la vida La muerte es la explicación Si no comprendes la vida La muerte es la explicación ¿Cómo explica que no entienda Lo que uno le explicó? Ha de ser que no atendía Lo que le explicaba yo Ha de ser que no atendía Lo que le explicaba yo No entiendía ¿Cómo explique Lo que le explicaba yo ¿Cómo explica que no atendía Lo que uno le explicaba yo B Desert PY Austin ¿Cómo explica que no entiendan